Bienvenidos a mi canal una vez más cocinando con amor receta en el día de hoy les traigo Una deliciosa y rica sopita de pollo criolla ¿Qué necesitamos para esa sopa criolla? Por aquí tenemos 7 piecitas de pollo que son 2 murlos, 2 aguialitas que la partimos en 2 Entonces en total 7 precitas Necesitamos habichuela, necesitamos papa criolla que es papa amarilla o criolla como le quieran llamar Aquí en Colombia se conoce como papa criolla Necesitamos 3 dientes de ajo, 1 cubito de caldo de gallina magui Necesitamos 4 tomates bien maduritos Aquí tenemos cilantro y perejil crespo que también necesitamos para esta rica y deliciosa sopa Siguiente paso, necesitamos 2 papas grandes, 1 cebolla blanca grandecita, 1 tallo de puerro y 1 zanahoria grandecita Y antes de comenzar por favor amigos los invito a que por favor se suscriban y activen la campanita Para que no se pierdan recetas como estas Vamos a comenzar a picar las habichuelas Bien menudititas Bien menudititas Bien menudititas Vamos a picar la cebolla puerro bien menuditita de esta forma Espero que esta sopa la preparen amigos, es super rica La sopita, es muy importante comer sopita Esta sopa es muy nutritiva Y con todas las verduras que le estamos agregando a Ave María por Dios Que más nutrición que esta Vamos a comenzar a picar la cebolla blanca La picamos la cebolla blanca bien menuditita De esta manera Porque la cebolla la vamos a sofreír junto con los tomates Solamente la cebolla blanca La cebolla puerro si la agregamos así Tal cual Los tomates también bien menudititos Y por favor amigos Muy bien, darle click al botoncito rojo Así nos ayudan Nos ayudan a que el canal crezca cada día más No olviden dejar sus comentarios Compartir y darle like La zanahoria también la picamos así en cuadritos pequeños La zanahoria tiene también mucha vitamina Y es muy rica Enseño rápidamente Por aquí ya tenemos el tallo de cebolla puerro bien picadito Ya cabezona blanca bien lavadita y bien picadita Tenemos los tomates también ya picaditos Tenemos las dos papas blancas bien picaditas así Cortadas en cuadritos Aquí tenemos las habichuelas bien picaditas también Y la zanahoria Aquí tenemos las papas criollas bien lavaditas Ya le sacamos los ojitos Y no la pelamos tanto Porque esta papa no hay que pelarla tanto No hay necesidad Bueno amigos Por aquí tenemos media olla de agua Entonces vamos a ir agregando las piecitas de pollo El pollo ya lo teníamos aliñadito Agregamos un poquito de sal Agregamos un poquito de color Agregamos la zanahoria y las habichuelas Porque la zanahoria y la habichuela es más durita Entonces vamos a agregarla para que se cocine de una vez junto con el pollo Lo vamos a tapar Y cuando ya esté hirviendo y esté el pollo casi en su punto Vamos a agregar los demás ingredientes que es la papa Y el tallo de cebolla puerro que tenemos allá reservadito Aquí en una sartén antiadherente Agregamos un chorrito de aceite de oliva Y vamos a sopeír lo que son los ajos, la cebolla y el tomate Añadimos la cebolla Añadimos los tomates Añadimos muy bien Y dejamos hasta que esté bien sofrito todo Ya la sopa está hirviendo Vamos a agregarle el resto de ingredientes que es la papa La cebolla Y el tomate y los ajos Vamos con la cebolla puerro Añadimos la papa criolla Añadimos la cebolla y los ajos que teníamos sofrito Bueno, por aquí ya añadimos la cebolla y el tomate y el ajo que teníamos sofrito Vamos a agregar el cubito de caldo de gallina magico Lo desmenuzamos así La cantidad de sopa porque esta sopa es aproximadamente para 6 personas Aquí vamos a añadir el perejil a la sopita La sopita está quedando deliciosa Y huele espectacular amigos Así ha quedado nuestra sopa de pollo criolla Vamos a picar el cilantro y vamos a añadir el cilantro y vamos a proceder a emplatar Ya lo picamos muy bien Bueno amigos, así emplatamos nuestra rica y deliciosa sopa Con de pollo criolla Y vamos a disfrutar esta rica y deliciosa sopa de pollo Con arrocito blanco, pataconcitos y aguacatico Bueno mi gente hermosa, mi gente bella Así emplatamos esta rica y deliciosa sopa Si esta sopa les ha gustado no olviden suscribirse Dale click al botoncito rojo Y activa la campanita para que YouTube les esté informando cada que suba un nuevo video Los vemos en una próxima oportunidad Que Dios los bendiga Que tengan un feliz y hermoso sábado Una eternidad más tarde